¿Qué es la pesca responsable? Hablemos de pesca responsable, que al final es el medio de la cuestión en vuestro caso. Cuando se habla de pesca responsable, estamos viendo que al final el 30% de las poblaciones de peces están sobreexplotadas. O eso dicen los números. ¿Cómo veis vosotros desde vuestro grupo la pesca responsable en algo que es tan vital para vuestra actividad? En cuanto al tema de la sobreexplotación, es cierto, es un número que en mi opinión no es exagerado, es un número real. Lo que pasa es que luego habría que discernir bastante en dónde se inclina más la balanza sobre qué pesquerías y sobre qué especies hay más o menos sobreexplotación. En nuestro caso y como concepto general, yo siempre sostengo que lo importante es el rendimiento máximo sostenible. Es decir, este es un número que en el fondo lo que te dice es la cantidad exacta, exacta en medida como mide los científicos este tema. No es exacta, es siempre con un criterio de prudencia, pero es decir, cuánto se puede pescar, el máximo que se puede pescar sin afectar al recurso. ¿Porque en el tema del atún concretamente? En el caso del atún es sencillo cómo funciona. Al ser un pez sin patria, que se le llamaba antiguamente, es un pez emigrante, que hoy puede estar en aguas de Marruecos y mañana está en aguas de Cabo Verde, y pasado mañana en aguas de Costa de Marfil, la gestión de ese recurso no la puede realizar un solo estado. Se tiene que realizar básicamente a través de un organismo multilateral, que hay cuatro organismos multilaterales que se dedican al atún en el mundo. Entonces, hay científicos que estudian el recurso, que ven el reclutamiento, la tasa de mortalidad por pesca, que están pagados por estos organismos multilaterales, pagados con dinero público, dinero de los estados, por tanto hay una información importantísima. Hay muchísimos estudios, hay mucho dinero dedicado a estudios. Y luego, pasado el momento del estudio, lo que es verdad, un consenso político dentro de estas organizaciones, para tomar las decisiones más acertadas. Y lo que digo siempre, normalmente las decisiones políticas que se toman son decisiones basadas en la ciencia y tomadas de una forma absolutamente desapasionada. Y esto yo creo que es lo que más nos ayuda a que la gestión del atún a nivel mundial sea de las más razonables. Gracias.